Entonces, ¿qué pasa? Él consiguió una computadora en la que pudiésemos programar directamente, en la que básicamente en realidad lo estafaron, porque le vendieron una computadora vieja, le vendieron una Apple II. ¿Qué año? Una Apple II en 1996, por ahí, tal vez. Muy buenas a todos. El día de hoy tenemos a Sebastián García, de la empresa Seba GamesDev. Básicamente, esta entrevista la hacemos para poder conocer un poco más sobre su inspiración, sobre sus influencias, para desarrollar juegos que él hace, sobre algunos de sus productos, sobre su carrera como jugador. O sea, él es una persona como usted y como yo, entonces queremos saber qué cosas tiene que contar, qué cosas lo llevaron a donde está hoy en día, cuáles son sus planes futuros. Y demás, entonces, vamos a echarle un ojo, a ver qué hay dentro de la mente, Sebastián, qué nos espera de este... Porque realmente, los que conocen su trabajo, estarán bastante ansiosos de escuchar esta entrevista y saber lo que tienen para decir. Entonces, muy buenas, Sebastián. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, Joel. Siempre hago esta pregunta a todos al principio. Si usted fuera un personaje de un juego, en la pantalla de selección sale una descripción abajo. ¿Cómo describiría a usted a Sebastián? ¿Cuál es la pregunta para empezar? Mirá, yo creo que me describiría como un personaje bastante libre, una gente bastante libre que intenta hacer las cosas interesantes, lo mejor que puede, de alguna manera. Si fuera un juego de peleas, tendría que ser un ninja. Eso sí, porque siempre me gusta ese tipo de personaje. De hecho, en Fight and Rage me siento medianamente identificado con F. Norris. En ese sentido, de que ya me siento más veterano y siento, en esencia, en espíritu. Siempre me gusta elegir a los ninjas en el juego. Para los que no lo conocen, bueno, Sebastián es el desarrollador que trabajó en el reciente juego Fight and Rage. Fight and Rage es un juego que está disponible en varias stores digitales en este momento. Algunas tienen también versiones en físico. Básicamente, nosotros hicimos un review de este juego hace poco. El enlace va a estar en la descripción de este video, por si desean verlo. Bueno, básicamente, Fight and Rage es un amalgama de muchísimas referencias del mundo gaming. Algo como lo que pasa en Scott Pilgrim. O sea, no se queda solo en una calle, sino que junta muchas influencias, muchas referencias de la cultura pop. En un solo sitio y las escupe en un juego que, al menos desde mi punto de vista, tiene un sistema bastante pulido, bastante basado como en la habilidad de las personas. Es como muy a lo que sucede con juegos de pelea. Que usted no puede, si usted quiere jugarlo a dos botones, puede jugarlo a dos botones si quiere. Pero si desea ir más allá, el juego le ofrece esa opción de hacer cosas increíbles. Puede hacer combos de 200 golpes, si tiene la habilidad necesaria para hacerlo. Puede hacer parries y demás cosas. Es un juego realmente complejo en su mecánica. Aunque su presentación, al principio, no parezca decirlo. Porque los beat em up, todo el mundo tiene esta percepción de que son simples. Pero, básicamente, ese juego tomó por sorpresa a mucha gente. Incluido a mi persona. Yo, bueno, realmente me siento alegre de haberlo conocido. Porque desde la época de Scott Pilgrim, de Castle Crashers, más o menos, no sentía como esa sensación. Incluso me sucedió, personalmente, un poquito con el Streets of Rage 4. Que, digamos, a pesar de que me gusta mucho el juego, lo sentí como un poquito más queriendo replicar el Streets of Rage 2. Entonces, retrocediendo mecánicas del 3, que ya estaban ahí, siento que vieron a preservarse. Pero, eso es ya su opinión personal. Entonces, al menos en este, yo encontré como ese manantial. Como ese siguiente paso, al menos para mí en género. Que dije, como, qué juego más curioso. Porque parecía salir de la nada. Pero, en realidad, este juego no salió de la nada. Este juego tiene una historia, tiene un origen. Si no me fue allá, el cálculo salió en el 2017, ¿verdad? Sí. Ok, genial. Este juego tuvo un desarrollo de tres años. Tres años y medio. Tres años y medio, ok. Para que conste a la gente, este juego, ¿verdad? Está hecho completamente, pues, Eva. Él hizo toda la parte del juego. Y el soundtrack fue hecho por Gonzalo Varela, ¿verdad? Sí. Excelente. Entonces, es un trabajo, literalmente un trabajo de dos personas. Para que se hagan una idea de que, de por eso es que tomaste tiempo a hacer un juego. O sea, no es fácil hacerlo entre pocas personas. Y repartiendo el tiempo entre varias cosas de la vida, ¿verdad? Para que mucha gente lo tome en cuenta. Ya viendo como el producto que nos llevó a esta entrevista. Queremos ir al origen. ¿Recuerda el primer videojuego que jugó? El primer videojuego que jugué. No sabría decirte si lo jugué porque era demasiado chico. Y creo que no lo jugué haciendo retrospectiva porque fue el Galaxia. Porque yo había ido con mi hermano, que tiene dos años más que yo. Éramos muy chicos los dos. Pero habíamos ido con mi abuelo a un bar. Él había ido a comprar algo y conocía a la gente ahí. Se quedó hablando con la gente del bar. Y nosotros nos quedamos en la maquinita. Nosotros teníamos la idea de que estábamos jugando. Pero en realidad estábamos viendo la demostración. Éramos muy chicos. Porque claro, yo me quedé toda la vida pensando que el primer juego que había jugado era eso. En realidad, en realidad no. El primero que jugué ya fue creo que en lo que fue en la casa de un amigo en un Atari. No recuerdo cuál fue de esto porque era un Atari de esos que venían con muchos juegos. Pero está, quedé maravillado ahí con el tema. Yo ya había quedado maravillado con el tema de los juegos pero siempre mirando en la vidriera, por así decirlo. Una vez había jugado a uno, antes de eso, había jugado a uno en un evento rural que trajeron maquinitas. Yo los miraba a todos, pero una vez pude jugar a uno. Me sentaron en un autito, también era muy chico yo. Me sentaron en un auto de estos. Creo que era el Pole Position, creo que era el juego. Y me sentaron ahí. ¿Qué pasa? Yo no llegaba a pisar el acelerador. Y trataban, y el tipo de la maquinita agarraba y junto con mi padre trataban de que yo pudiera pisar el acelerador. Y yo me acuerdo de la cara de los tipos de este tipo, no entiende nada. Esta cara de, no, no llega. Porque yo digo, no, yo estoy jugando, decía yo. Porque yo veía, yo no entendía por qué el juego funcionaba así. Que era, yo manejaba un montón de autos que pasaban rápido al lado de un auto que estaba parado. Yo recuerdo eso. Cosas muy viejas, viste, de juegos que creía haber jugado, pero de nuevo, no jugué. O sea, hubieron muchos juegos que vi antes de poder jugar uno. Por ejemplo, uno de los que vi, el primer beat em up que vi, que me fascinó cuando lo vi, no lo podía creer. El Vigilante, lo vi en un casamiento. Lo vi en un casamiento, tenía una sección con maquinitas. Y ahí vi Vigilante y vi a toda la gente jugando y perdiendo. Y yo pensaba, estas juegan horribles, seguramente. Y había uno que estaba, había un montón de niños mirando y un adulto que se puso a jugar. Y el tipo, el tipo, el tipo lo jugó y el tipo peleó contra el primer jefe, lo pasó. Y después perdió en los, creo que en los segundos, en la segunda pantalla. Y el tipo se dio media vuelta, vio que estaban todos los niños ahí como esperando para poder jugar alguno. A mí no me habían dado plata para jugar, entonces no jugué. Pero, y el tipo le dice a los gurises, le dice, no jueguen esto, es muy difícil. Y yo pensando, qué pelotudo, yo pensaba, qué pelotudo, eso es lo que perdiste, porque te pegaron. Y después, con adulto, jugás al Vigilante y es un tremendo robo. Es tremendo robo, en serio, pila de veces. Vos le vas a pegar a los enemigos, no le pega. No le pega, le pegan a vos. A mí me pasó con el Bad Dudes, me acuerdo, de haberlo jugado muy temprano. Y yo veía el demo y yo decía, esto es interesante. Y lo jugué un poco y recuerdo así que me dan unas palizas de antología. Y cuando me di cuenta que había una versión para NES, yo de una vez, yo recuerdo este juego, qué bueno. Y cuando jugué la versión de NES, que es como un frame por segundo y es un PowerPoint, no sé, con epilepsia. Sí, sí. Qué difícil. Aún así es más fácil que el de arcade, por lo menos. Sí, eso sí. Cuando le descubrís las cosas, por lo menos. El de arcade creo que tiene algún humor. El de arcade creo que tiene, una de las cosas malas que tiene es que los ítems que te dan son muy random. Entonces, puedes pasar de todo un juego sin que te den comida, prácticamente. Es como medio... Sí, Don Cruel, es que Haunted Castle me recuerda también de, aunque no se ha visto el mob, pero Haunted Castle de qué juego que me... Fue un baldazo de agua fría, porque a mí me gusta mucho Castlevania y tener... Y haber probado ese juego con tanta ilusión. La música es buena, los gráficos son buenos, pero el gameplay está rotísimo, rotísimo. Es un robamonedas, pero de otro nivel. O sea, bueno, entonces ahí más o menos vemos como un poquito al origen. De dónde empezó esta aventura con los juegos, ¿verdad? Que creo que a todos nos pasa ese momento, a los que nos gusta esto. Ese momento donde es como que agarramos el cable con las manos y recibimos un shock. ¿Cómo resumiría usted su historia con el desarrollo? O sea, ¿qué lo inspiró a decir, yo quiero hacer desarrollo en general? ¿Dónde aprendió y bueno, qué lo llevó hasta querer desarrollar este juego en particular? Yo de chico dibujaba mucho, de chico de muy chico, ¿no? Mi madre pasaba mucho tiempo con yo y con mis hermanos y nos estimulaba bastante esas cosas. Ella veía lo que nos gustaba, las tendencias que teníamos, qué cosas nos gustaba más hacer y potenciaba eso. Conmigo veía que yo dibujaba bastante y siempre me compraba cosas que a mí me ilusionaba mucho. Me compraba blogs y cosas para cuadernitos, para dibujar, muchas cosas así. Y recuerdo que yo veía videojuegos en televisión y me fascinaba por los colores y las luces. A mí me encantaban siempre las cosas. Las luces me volvían loco cuando era chico. Yo me acuerdo que ahora viendo a mi hijo entiendo algunas cosas más del desarrollo y me recuerdan cosas más porque hablo más con mi madre y eso, sobre cómo fue mi crianza y eso. Y yo recuerdo que yo intentaba representar luces cuando dibujaba en papel y cosas así. Entonces siempre me fascinaba todo lo que estaba en una pantalla. Era luminoso y tenía muchas cosas así y me gustaba mucho. También le trataba de dar movimiento a las cosas cuando dibujaba. Entonces siempre hacía cosas con estelas alrededor, cosas así. Entonces mi madre vio eso y trataba de estimular bastante eso. Yo recuerdo que nos compró a mis hermanos unos libritos. Yo estuve buscando hace poco para ver cómo era que se llamaban. Creo que se llamaba, mini infancia se llamaban los libritos. Y eran unos libritos gruesos, bien chiquitos, que en realidad eran flipboards, ¿viste? O sea, que tenían animación. Entonces eso yo lo vi de chico y quedé fascinado. No, porque después ya le pedía siempre vlogs chiquitos a mi madre porque yo me ponía a hacer animaciones. Animaciones en eso. Había estado muy loco con eso. Al mismo tiempo me regalaban historietas y cosas así, historietas de Pato Donald. Que yo recuerdo que la revista Don Mickey era. Y yo recuerdo que yo veía eso y me encantaban los dibujos y me encantaba el movimiento. Porque una cosa que hacían muy bien en esas historietas eran las acciones de movimiento. Había mucho movimiento dentro de todo. La representaban también con estelas. En ese tiempo en Disney había... Estaban los pesos pesados en Disney en ese tiempo. Ahí era demasiado... Yo miro hoy en día. Yo hoy en día me empecé a bajar los scans de esas de las revistas Don Mickey. Para ver las que yo tenía. Para ver qué tan buenas eran. Porque a mí me gustan mirar mucho las cosas del pasado. A ver las cosas que me parecían muy buenas. A ver si me parecen buenas hoy. Que eran excelentes. O sea, eran súper estimulantes. Eran muy buenos. Hay un canal donde recopilaron documentales de cómo se hizo cada una de las películas animadas de Disney. Cuando uno ve el proceso de lo que hacían estos animadores y las barbaridades que se les ocurrían. Bueno, y dice, sí, aquí era... En ese tiempo al menos esa era la meca de la animación. O sea, ahí estaban los... La creme de la creme que llaman, ¿verdad? Era gente muy talentosa. A pesar de que eran dibujos simples. A veces no se dibujara a mí, dibujara a mí. Puede parecer simple para alguna gente. Pero lo que la gente no entiende es que el dibujo puede ser simple. Pero que ese dibujo se vea vivo. Que te da características orgánicas. Es algo muy difícil. Es algo muy, muy difícil. O sea, un muy buen dibujante. Un dibujante muy talentoso, digamos. Te puede dibujar el personaje más simple. Pero te lo dibuja y es totalmente distinto. Se ve bien. Ya sea la postura. Hay todo un arte en cómo posicionas las cosas. En que se vean bien. Y en esa época había... Hoy tal vez haya también. Pero habría que buscar en dónde. Porque obviamente siempre dentro de... Dentro de... Digamos, dentro de todo el catálogo. Dentro de todo lo que hay disponible. Tenés que saber más o menos encontrar lo que es, digamos... Lo que resalta. En aquella época... Yo mirando hoy en día... Creo que eso resaltaba bastante. Al menos. O sea, había mucho talento detrás de eso. Y tal. Eran unas historietas siempre para niños. Pero era... Era... El ser humano, el cerebro humano tiene como... Las cosas bien hechas. Aunque uno no tenga conocimiento de animación. Ni conocimiento de las cosas bien hechas. Como que el cerebro la duele. Las absorbe. Es imposible para resistirse. Siento yo. Al menos es... Se impactan. Ah, impactan demasiado. Se detectan. O sea, la persona... O sea, nosotros no podemos distinguir usualmente qué es lo que hace. Sin entrar en establecer teorías y cosas ya más complicadas. Pero como que es muy difícil determinar qué es lo que hace bueno a algo. Pero, darse cuenta de qué es bueno y qué no es bueno. Todos lo podemos hacer. O sea, es súper fácil. Sí. O sea, ahora de críticos. De ser críticos y decir por qué algo no es bueno. Por qué algo es bueno. Ya eso es mucho más complicado. Darle en el clavo. Sí. Pero... Como consumidores, todos somos expertos. O sea... Y bueno, entonces, digamos. Yo creo que gran parte de lo que... De las ganas de hacer algo propio. Vienen de ver la posibilidad de que se podía. En un principio que se podía dibujar. Y después que podía animar. Entonces eso ya me hacía... Me voló la cabeza ese. Ella quería hacer animaciones. Yo los primeros videojuegos, entre comillas, que hice. Eran flipboards. O sea, yo agarraba y ponía un flipboard. Por ejemplo, una pista. Armaba una pista pasando con autitos. Ajá. Un flipboard. Entonces, eran juegos que se podían jugar una vez. Yo agarraba y iba y le decía a mi hermano. Dibujá el autito. Dibujá el otro autito que tiene que esquivar los autos. Y trataba de ponerles trampas. Tipo que se encerraran. Que se metieran por algún lugar y se encerraran. Por algún lugar sin salida, viste. O algo así. Y hacía ese tipo de cosas en libretas cuando era chico. Después, cuando ya entré a jugar videojuegos y todo eso. Ya quedé cara que tenía ganas de hacerlo. Porque vos veías la posibilidad también. Porque los videojuegos en aquella época eran... Si vos habías hecho animación en una libretita. Vos ibas a ver que era posible hacer los frames en persona. Vos jugabas en Super Mario y ya habías hecho macaquitos en una libretita. Vos los dibujabas en una libretita. Vos lo que te faltaba era llevarlo a la pantalla. Esa parte es muy difícil para alguna gente. Porque al menos personalmente he visto muchos desarrollos indie. Y demás cosas que técnicamente están bien. Pero creativamente no lo están. Es como esa mezcla. Esa mezcla complicadísima. Es complicadísima llegar. Y yo por eso admiro a la gente que lo intenta. Porque es muy difícil. Realmente es muy, muy difícil. A ver. Después lo que sucedió. Por lo que se pudo dar una combinación ahí. Es porque ahí es donde juega un papel importantísimo mi padre. Porque ¿qué sucedió? Mi padre siempre fue autodidacta. Muy autodidacta. O sea, él hacía máquinas. Él solo se les rebuscaba. Hacía cosas. Las vendía para... Trabajaba para empresas. Y los estudios que tenía no tenían absolutamente nada que ver con lo que él hacía. Nada que ver. O sea, el tipo lo había estudiado para ingeniero agrónomo. Lo había estudiado solamente para escapar de la situación que tenía en su casa. que hacía que su padrastro básicamente era borracho y golpeaba a su madre. Y él escuchó que su madre no podía irse porque tenía los hijos que iba a tener. Y él se fue. A los 14 años se fue a decir, quiero ir a esta escuela de tiempo completo. Y se fue. Se fue solo. Y era mentira. Él no quería estudiar eso. Pero se fue para que su madre pudiese dejar al tipo este para que pudiese hacer su vida. Y él estudió eso. Y se hizo camino él solo. Después esos estudios no los validó para nada. De hecho, los tiró y todo. Y siguió adelante a su manera. Él era muy autodidacta. Y fabricaba máquinas, ya te digo. O sea, de todo. Y siempre nos inculcó bastante el hecho de que todo tenía solución. De que todo se podía encontrar una forma de hacerlo. De que eso se contagia. Por más que él no estaba muy encima de nosotros, digamos. Pero, viste que por lo general lo que se enseña mejor y más se enseña por el ejemplo nomás. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando éramos chicos, él se concentró bastante en poder conseguir una computadora donde pudiésemos aprender. En aquel entonces ya habían computadoras con Windows y todo eso que eran menos transparentes, en cierto modo, en algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Él consiguió una computadora en la que pudiésemos programar directamente. En la que, básicamente, en realidad lo estafaron. Porque le vendieron una computadora vieja. Le vendieron una Apple II. ¿Qué año? Una Apple II en 1996, por ahí, tal vez. Eso fue la mejor bendición que hubo pasado. Porque, mirá, le vendieron una Apple II GS. Una edición limitada, todavía firmada por el loco este. Por Wozniak. Ah, Wozniak. Sí, Wozniak es un genio. Tenía la firma de ese loco. La máquina era una edición limitada. La cosa es que no tenía disco duro. La máquina, obviamente, tenías de todo en disquetera. Y como no tenía nada, la máquina, en realidad, ya arrancaba. Así, lo único que tenías era el basic. Tenía con un libro en español. Con eso se podía hacer juegos. Yo y mi hermano estábamos locos. Era como un espectro, una cosa así. Estuvimos así, metiéndole a eso. Y hice varios juegos ahí. Y ahí tenía un programa que se llamaba MousePaint. MousePaint. Que tenía un mouse en esa computadora también, que era con un botón solo. Y ahí aprendí a pixelar. Mi hermano se desarrolló más para lo técnico. Entonces, él pudo averiguar un poco cómo funcionaba el tema del Assembler y esas cosas. Y pudo hacer una especie de librería que yo después usé para poder pasar gráficos que yo había hecho. En MapFind a caracteres. Para poder pasarlos a caracteres. Entonces, cuando pasaba a caracteres, yo tenía mi sistema de diles ahí. ¿Cómo es? Entonces, ¿como Arteaski es este, digamos, con algo parecido a eso? ¿O ya, digamos, o ya...? No, claro. Poder modificar los píxeles de los caracteres. Ah, increíble. Increíble. Entonces, yo lo que hacía era como si pasara a tiles. Como si usara... O sea, básicamente dibujaba alineado con la cuadrícula, digamos. Y después la A representaba un gráfico de 7x8. Porque en la Aple 2 los caracteres eran de 7x8. No eran de 8x8 como la mayoría de las cosas. Tipo Nintendo son 8x8 lo que sería un tile. Para la gente, los que no saben, ¿verdad? Un tile básicamente es la unidad gráfica en la que se componen los gráficos. Por ejemplo, el NES. Sí, sí. Los bloquecitos del fondo y los sprites. Ahí básicamente son las piezas de Lego, por así decirlo, los gráficos. Entonces, para la gente que no está metida en eso, pero nada más para que tengan esa referencia. Claro, entonces yo podía hacer mis juegos ahí con eso. Y hice un jueguito de peleas, hice un jueguito de autos, hice un jueguito de naves, hice un montón. O sea, hice un montón de jueguitos así simples. El primer juego que hice era más fácil. Lo hice con Asky Art porque ese no tenía la librería esa. Lo pasó con mis hermanos que había agarrado. Él había encontrado, teníamos varios disquets. Y uno era un juego de cartas. Ese juego de cartas transformaba los caracteres en gráficos. Y mi hermano lo analizó y sacó una, hizo una rutina, hizo un programita para poder pasar los gráficos. Utilizando esa librería, en realidad. Librería esa. Sí, sí. Ese código, digamos. Pasar los gráficos del mousepaint a caracteres. Cambiar el modo gráfico y eso. Y bueno, ya te digo, con eso me volví loco. Y al principio la idea era hacer juegos con mi hermano. Yo quería hacer toda la parte artística, digamos. Y él estaba más centrado en la programación. Pero después me empecé a meter yo ahí en la programación. Me empecé a copar unas cuantas cosas él me enseñaba. Porque él estaba más centrado en lo técnico siempre. Y que lo hablábamos era eso. Era hablar todo el día de esas cosas. Entonces fue tremendamente estimulante todo eso. Y tal, mi padre sabía que más o menos una computadora en la que pudiésemos programar. Él no quería una computadora que la agarráramos y tuviésemos puros juegos y pura cosa. Él quería una cosa quita. Y le salió bien en ese sentido. Pese a que para mí lo estafaron. Pero funcionó bien. Un poquito como el cuento de las habichuelas mágicas. Un accidente feliz que llaman. Sí. Y pregunta rápida. ¿Su hermano todavía sigue trabajando en esto o en algún momento? Sí, él es programador. Lo que pasa es que ahora él es el programa de todo. No es que está centrado en... Yo me centré en videojuegos y prácticamente nada más. Aunque me puse a hacer software para mí también. O sea, yo le agarré mucho amor a la programación. O sea, me gusta. Pero también soy... Es todo autodidacta también. Yo en realidad nunca le di importancia a los estudios. No tengo ni siquiera ciclo básico terminado. Lo que sería acá... Acá tenés escuela de los seis años hasta los... Hasta los once, creo. No me acuerdo. Hasta los seis años. Hasta los doce, en realidad. Creo que son... Que tenés escuelas. Claro, sí. Porque tenés primero o sexto. Tenés escuela. Y después tenés liceo que los primeros... El ciclo básico que llaman primero, segundo y tercero del liceo son obligatorios. Yo en la escuela no hacía nada. No me importaba nada. O sea, miraba para afuera. Estaba todo el día pensando en otra cosa. No hacía ninguno de los trabajos. Repetía años de escuela por no hacer nada. Me parecía un chiste. Fui también, pero... También ahí vale mencionar que fui a dos de las tres peores en la escuela del país. O sea, después viendo un ranking que había y eso, eran dos de las tres peores. O sea, eran realmente muy malas la escuela esa. Y fui a una de las mejores, pero fui solo por unos pocos meses. Porque nos mudábamos mucho. Y ahí sí me gustaba ir a la escuela. En esa escuela. O sea, que no es tanta rebeldía contra la escuela en general. Sino contra las malas escuelas que estaba, seguramente. Pero... Entonces nunca le di mucha importancia al estudio. Siempre estaba en la mía nomás. Pero sí al estudio autodidacta, digamos. O sea, estudiaba mucho yo. Eso es lo importante. Creo yo que al final... La educación formal es solo un tipo de educación. Siento yo al menos. Es solo un tipo de educación de tantos. Y está hecha en base a ciertos parámetros. Y me parece muy bueno esto que digamos que... Últimamente usted no estaba interesado en esa educación. Pero igual usted estaba interesado en su propia educación. Porque al final aprendió las cosas que... Que lo hacían, lo apasionaban a usted. Que lo movían así, creativamente. Y también intelectualmente hacia adelante. Entonces creo yo que es el lado. En realidad estudiabas. Pero estudiabas lo tuyo. O sea, digamos, estudiabas... No solo que estudiabas lo tuyo. O sea, había pilas de cosas que no te interesaban de lo tuyo. Pero las tenías que estudiar igual porque eran necesarias para hacer lo que vos querías hacer. O sea, pero estudiabas lo que era necesario. Y yo me doy cuenta hoy en día. Yo, a ver, logré hacer este juego con un motor propio y todo eso. Pero hay pilas de cosas que se podrían mejorar. Yo miro el código. Y miro el código que programé hace más de cuatro años ya. Y me quiero matar. Me quiero matar. Y yo me consuelo con que... Gracias a Dios que es así, por así decirlo. Porque significa que mejoraste algo. Porque si no es así, agarrate. Porque en realidad si vos estás alabando lo que hiciste hace diez años, es que no has mejorado nada en diez años. O sea... Cien por ciento de acuerdo. Entonces... Eso creo que lo veo como algo muy positivo. Pero me doy cuenta de mi ignorancia. Porque miro para atrás y digo... Yo, por ejemplo, cuando arranqué a programar... Esto acá voy a mencionar algo técnico. Pero voy a tratar de no esplayar demasiado. Pero seguramente vos lo vas a entender. Cuando empecé a programar Fight and Rage. Y el motor que lo hizo. El motor bajo el que lo hice. Y claro. Y ahora yo pienso... Los locos que lo portaron a consola... Debería haber sido un dolor de cabeza. Yo sumaba string dentro de un render. ¿Entendés? O sea... Son cosas que igual tienen reparaciones fáciles. No es una cosa que... Oh, mirá. No se puede reparar esto. Obviamente. Lo reparás. Pero igual son pequeñas animaladas que no deberías. O sea... Pero básicamente eso. Lo que es dicho en... A grosso modo, digamos. Es que estaba desperdigando memoria por todos lados durante el update y los renders. Mi saludo de acá para los de Bleedworks. Disculpen. Disculpen. Por todas las navidades. Las navidades, años nuevos, ahí perdidos. No entiendo. No era mi intención. Ellos me dijeron que el código estaba bien. Vaya a saber las animaladas que están acostumbrados a encontrar. Porque de última eso es fácil de reparar. Sí. Probablemente hasta lo pasaron por alguna herramienta de automatización que quita. Es que ese tipo de compañías probablemente sí ya están acostumbrados a encontrar de todo. Pero igual. O sea... Es interesante porque... Entonces el motor del juego y todo está hecho completamente por usted. O utilizó alguna base en general. No sé para saber. Pero en C Sharp... A ver. En realidad el motor tiene una capa de abstracción. Entonces hay ciertas cosas que corren bajo otras. Obviamente. Por ejemplo. Yo uso OpenGL. Y OpenGL en C Sharp lo uso mediante OpenTK. Que es un wrapper de C Sharp que tiene algunos servicios. Como por ejemplo que ya te crea la ventana. Tenés la clase Game Window que te crea la ventana de juego con los eventos de Update y Render. Entonces esas cosas no las hice. Pero las podría hacer por ejemplo en SDL. Si hago otra implementación en SDL que estaba pensando en hacer tal vez en algún momento. Pero como OpenTK funciona muy bien creo que no lo voy a hacer. Pero arriba de eso ya todo es propio. También está el tema del sonido. Que uso la librería FMOD. Tipo no hago el stream. El stream de audio manualmente. Lo hago en FMOD. Vos podés cargar una música y ponerle los loop points. Entonces yo agarro un OGG. Le pedí a Gonzalo que me marcara los loop points con tags internos del OGG. Y yo los leía del archivo. Y se los marcaba a FMOD. Es decir. El sonido loopea acá. Y vos cuando lo pones a loopear. Loopea desde los loop points. Entonces nunca te pasa con esos juegos que te quedan con la música. Que después de 5 minutos de juego la música se ve. Y vuelve a arrancar. Pasaba mucho en los de Sega CD. Eso es algo que me duele. Me gusta mucho jugar con algunos de Sega CD. Pero es una cosa que sí resiento. Que se acababa la pista. Tal vez no estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Pero se acababa la pista. Duraba unos 5 segundos silencioso. Y volví a empezar la canción. Es algo que me duele en el Sega CD. Sí queda bastante feo. Pero aparte terminás gastando mucho más memoria también. El juego termina pesando mucho más. Porque el audio tiene que ser gigantesco. Al pedo. Porque en realidad está todo repetido. Entonces las músicas quedaron cortitas. El juego pesa menos gracias a eso. Y las músicas lo pegan lindo gracias a eso. Y todo lo demás en realidad. Ya te digo. Es todo hecho a mano. Me encanta hacer las herramientas también. Programar me da felicidad. Literalmente me da felicidad. Yo me siento vacío si no programo. Me siento vacío. Si estoy haciendo mucho tiempo gráficos para un juego. Ya me empiezo a sentir mal si no programo. Necesito programar. De hecho me gusta más programar que hacer las otras partes. Terminó gustando. Porque es todo. Es diferente. Es muy diferente. Es el escape perfecto del mundo real. Programar. ¿A qué voy? Cuando te programas. El que tiene. El que está mal. Cuando hay un problema. El que está mal. El 99,999% de las veces son vos. Entonces la solución depende de vos. Y cuando encontrás la solución decís. Ah, qué pelotudo que era yo. Era así. Y todo tiene sentido. Todo tiene sentido. En el mundo real. No tenés ni idea. Porque no sabés si era que un político estaba robando de allá. Y en realidad. Te vino un chorro. Te apareció. Y te pegó un tiro. Y no sabés. ¿Qué hiciste mal? En la vida real. Pasa de esas cosas. En la vida real hay caos. Acá no hay caos. Parece que lo hay. Pero el caos es tuyo. Tu desconocimiento interno. En la vida real. Hay caos realmente. Porque en realidad. A diferencia de lo que pasa. Vos en programación. Podrías tener todo en la cabeza. En la vida real. Es imposible que tengas el cerebro de otra persona en la cabeza. O incluso tu propio cerebro. No se puede contener a sí mismo. Entonces. En la vida real hay caos. Incierto. De verdad. Que jamás podrías. Ni aunque seas. El ser humano más inteligente del planeta. Jamás podrías predecir todo lo que va a pasar. Correcto. Programación sí. Como yo le digo a la gente. Hay gente que se preocupa. Que si se va a morir mañana. O lo que sea. Hay gente que se ha muerto. Por juntar las llaves del carro. Se le caen las llaves. Va. Se agacha. Y se agacha. Y no sé. Se resbala con algo. Y cae de cabeza. Y se murió. O sea. El mundo es caos. Con algo de sentido. Pero es caos. O sea. No vas a poder predecir jamás lo que va a pasar. Por más que. Vas a poder. O sea. Nosotros somos bastante buenos. Prediciendo. Prediciendo cosas. Si nos comparamos con el resto de animales. Nada más. Pero en realidad. Le erramos a todos. Lo que pasa es que estamos todo el tiempo anticipando. Qué pasará. Qué pasará. Qué pasará. Detectamos buenos patrones. Y todo eso. Pero lo cierto es que. Es imposible detectar lo que. Lo que puede pasar. Porque una. No tenemos toda la información. Nuestros sentidos son limitados. Es otra cosa. En programación. Vos tenés toda la información. Si querés. Lo que sí puede estar pasando. Es que la máquina funcione mal. Pero por eso. Dentro de ese. Dentro de esos parámetros. Si todo funciona. Debe ser que la máquina funcione bien. Porque. Ya con que la máquina no funcione bien en una cosa. Nada funcionaría. Se caería todo. Prácticamente. La pantalla azul. La pantalla azul. Entonces. Es realmente un escape del caos. Para mí. Programar. Entonces. Es una felicidad. Continua. Porque. Te pones a hacer algo. Obviamente. La sufrís un poco. Pero. Es como esos juegos difíciles. A veces. Que. Cuando los pasas. Está buenísimo. Y te motiva a seguir jugando. Esos desafíos. Y después. Encaras los desafíos. De otra manera. Porque estuvo tan bueno resolverlos. Que. Se siente bien. Y. Básicamente. Eso es lo que me lleva a mí. A programar. Excelente. Sebas. Eso es lo que digo. Qué curioso. Porque. Yo siento que esto. Esto. Es algo que. Que vale mucho la pena. Revisitar. Rescatar. Para que la gente lo entienda. Eso mismo que usted dice. Este caos. Esta necesidad. Que. Que cada historia. Cada persona. Tiene una historia distinta. Todos. No todos. O sea. Es que. Muchas veces. La gente se mide. Con respecto a otra persona. Es que mi primo. Tiene un grado en economía. Y yo no. Yo soy un fracasado. Pero en realidad. Es como. Cada. Cada. El. El. ¿Cómo se llama? El. El éxito. Tiene muchas formas. Y es algo que. Tenemos que aprender a hacer en la vida. El éxito. Tiene muchas formas. A veces. El éxito. No quiere decir. Que sea algo económico. A veces. El éxito. Puede ser algo personal. Si usted está feliz. ¿Dónde está? Está feliz. Es como. Exacto. Eso es algo que me parece. Muy. Muy. Muy importante. Solo puede ser algo personal. Porque. Vos cuando me dices el éxito económico. Vos por ejemplo. Yo. Me podés preguntar. ¿Cómo te fue con las ventas de juego? ¿Te fue bien? Sí. Sí. Me fue bárbaro. Me fue bárbaro. Pero. ¿Sabés qué? Soy un desgraciado. Que voy todos los días. Y me lo reviento todo en un slot. Voy a un casino. Me reviento todo. Y mi familia me odia. Y todo. Soy un fracasado. ¿Entendés? Si yo te cuento eso. Si yo te cuento eso. Vos vas a ver que. Sí. Está. Te fue bien. El juego vendió mucho. Pero en realidad. Reventaste todo el dinero. No lo disfrutaste. ¿Entendés? Vos podrías ser. Dentro de ese éxito. Podrías ver un fracaso. De hecho. O sea. Es como que. El éxito. Es. Es un tema. Muy personal. Si tu intención era. Solamente hacer dinero. Y lo hiciste. Sí. Lograste tu éxito. Porque tu éxito era. Lo que vos querías. Para medir tu éxito. Era eso. Pero si vos querías. Por ejemplo. Tener. Alguien. Alguien que te quiera. Pasar. La vida. De una forma. X. Y. Estás haciendo mucho dinero. Pero no estás logrando eso. No estás teniendo éxito. Entonces. Eso es lo que. Eso es lo que pasa. Yo por ejemplo. Me considero. Yo me considero. Una persona exitosa. Pero. No tanto. Por el tema del dinero. Pero sí que. El dinero era parte. En el sentido de que. Yo quería. Que le vaya bien. Que me vaya bien. Con este juego. Trabajé para eso. Y. Y me fue bien. Pero. Yo me consideraba exitoso. Antes. De eso. En el sentido de que. Yo tenía. Yo tuve una pareja. Que me apoyó. Con la que sigo todavía. Y. Y. Y me encanta vivir con ella. Hoy hay cosas. Obviamente. El dinero sostiene. Muchas de las cosas. De las comodidades. De las tranquilidades. Porque también. El hecho de no tener que estar corriendo. Tras del dinero. Es una. Es parte. Es parte. De lo que puede ser el éxito. Según tu plan. Según tu plan de vida. Pero. Ya te digo. Por lo general. El éxito. Vos podés ver a un montón de gente. Que tiene el dinero justo. Para llegar a fin de mes. Y es tremendamente exitosa. También. ¿Por qué? Porque tiene un sistema. Para poder. Su vida es. Es sostenible. Igual. A esa manera. Esa manera. Es sostenible. Y le gusta. Y está viviendo la vida. Que le gustaba. Que le gustaba vivir. Creo que eso es lo más importante. Eso. Eso se lo rescata mucho. Justamente. Como usted lo dice. El. Encontrar la fórmula. La fórmula. Personal. Lo que lo hace feliz a uno. Esa es como el reto más. El reto más grande. Encontrar uno. Y obviamente. Eso puede ser cambiante. ¿Verdad? Porque obviamente. Es. Es una especie de equilibrio. Porque siquiera. El estado de felicidad constante. No existe. De hecho. La felicidad constante. Yo creo que no debe ser. Ni deseable. Pero. O sea. Uno es capaz de medir. Qué tan feliz se siente. En algún momento. Porque fue capaz de. De contrastarlo con la infelicidad. O sea. Si vos. Es una fantasía. Pensar que todo puede ser felicidad. Porque una vez que todo sea felicidad. No vas a percibir que sea felicidad. Vas a percibir. Gris. No más. Se convierte en el status quo. Yo después de terminar Fight and Ray. Yo me deprimí. Porque había terminado un proyecto grande. Y yo no sabía qué hacer. Sí. Estaba disfrutando de los beneficios de eso. Estoy disfrutando de los beneficios. Pero me tengo que poner a trabajar en otra cosa. Si no me vuelvo loco. Necesito yo que todos los latinos. Nos recordemos siempre. Durante toda la historia de Latinoamérica. Ha estado siempre. Como que el latino le ha tocado pelear mucho. Verdad. Que está arriba toda su vida. De todas las generaciones. Siento yo. Ha sido una lucha constante. Y me parece muy positivo también resaltar que Sebastián, un desarrollador latino, está creando un producto que le dio la vuelta al mundo. Los entusiastas del género lo están apreciando muchísimo. Le están reconociendo la calidad. Es cierto que no tiene una campaña de publicidad a nivel de SteelSofRage 4 y demás. O por obvias razones. Cualquier persona que toma este juego. De hecho, cada vez que un amigo viene a la casa, le doy el juego y quedan como locos. Y siempre me preguntan, ¿cómo se llamaba aquel juego que estuvimos aquel día jugando? Este hobby, ¿verdad? Que tiene muchas perspectivas ahí evolucionando. Pero lo que voy a decir es, ¿cómo canaliza esa pasión por eso? Con su talento para el desarrollo. Y también pasión por el desarrollo. Porque hay que tener ambas cosas, siento yo, para terminar un proyecto de este tamaño. ¿Cómo los canaliza, los junta y hace? Entonces, para las personas que estén escuchando esto. Si a ustedes les encanta ilustrar. O se siente inspirado a ilustrar. O a grabar remixes de chiptune. O lo que carajo sea que les guste hacer. Recuerde eso. Recuerde eso. Que la calidad y el amor por las cosas habla. Digamos, la calidad normalmente es al final un resultado. Del amor por lo que uno está haciendo. Entonces, para que no olviden. Que es importante siempre. Agarrar con las uñas y dientes. Lo que uno más ama en la vida. Porque es lo que al final del día lo va a mantener entero a uno en la cabeza. Uno puede dejar de lado lo que uno ama. O estás en una constante rueda de hámster. Intentando sobrevivir. Que eso podría llegar a pasarte. Y te va a mantener entretenido hasta el día que te mueras. O haces un poco más. Y realmente llegas a tener un momento de doce. Para darte cuenta lo que dejaste atrás. Eso me recordó Don't Starve. No sé si conoces el juego. Lo conozco pero nunca lo jugué. Ok, Don't Starve. Uno tiene tres barras. Una barra de hambre. Una barra de salud. Y una barra de sanidad mental. Es una metáfora muy curiosa. Porque uno en ese juego puede estar con la barra de salud al máximo. La barra de hambre al máximo. Pero la sanidad al mínimo. Y eso modifica el juego. Y hace que sea tal vez más difícil y demás. O usted puede tener la salud mental hasta arriba. Pero puede... Digamos, es como ese balance. Ese balance curioso. Que el juego hace una metáfora muy loca. Entonces me recuerdo eso. Justamente. Sí, sí. No es de tirarse al 100% por la salud mental. Porque pila de veces tienes que sacrificar salud mental. O sea, yo a mis juegos... Yo si fuese por solo mi salud mental. A mis juegos no le hubiese metido pausa. Lo programás más o si no más. No le metés... No le metés... No le metés esas cosas técnicas que necesitas. Para que funcione bien. Configuración de control. Por ejemplo. Ese tipo de cosas. Son un poco tediosas de hacerlas. Porque en realidad no aportan al juego. A veces. Pero... Básicamente son cosas que sentís que las tenés que hacer. Son responsabilidades de que tu juego tiene que funcionar correctamente. No solo a vos. Entonces... No, que los... Me recordé también los filtros. Los filtros gráficos. Yo al menos los agradezco muchísimo. Porque los filtros... A mí al menos... Yo... Yo juego con consolas originales. Pero me mulo también bastante. Y yo personalmente sin un filtro de scanlines. Así... No puedo. No puedo ver el Pixel Perfect. Nunca me gustó el Pixel Perfect. Sí. Yo tengo que agarrar. O jugar en una televisión vieja. A consolas originales. O en computadora con filtro. Sí. Retroarch. Me encanta por eso. Porque tener el filtro CRT Royale. Que es una maravilla. Ajá. Es una... Hay muchos muy interesantes en eso. Curiosamente. Es ahora que me decía que usaba el OpenGL en el juego. Algunos de estos filtros... O sea. Existiría una capacidad de modear Rides & Rage para ponerle filtros de formato GL. De Retroarch. Ajá. Hay gente que lo está haciendo, sí. Con un programa que se llama ReShade, creo. Que es un programa de terceros que lo que hace es... Digamos. En lugar de mostrarte la capa del juego, te muestra la... Te muestra esa capa con un post-proceso. No sé qué tanto lag introduce. Pero seguramente muy poco porque el juego ya hace eso internamente. Sí. Yo trato de que se vea como estuvo pensado para ver. Incluso, si el juego hace cámaras lentas, vale. Hace cámaras lentas. De hecho, los shoot'em ups contaban con eso. Los shoot'em ups, los bullet heads, contaban con las cámaras lentas. Y después las tienen como emuladas, como simuladas en las cámaras lentas. Y ya cuando en hardware más potentes. Pero sí, yo también soy medio purista, si se quieren esas cosas. Pero solo purista con que se vea como querían. No purista de jugar en hardware original. Sí me gusta jugar en hardware original porque se ve como estuvo pensado. Se ve así más lindo, más brillante también. Pero si te encuentro un buen filtro en PC, lo juego así con eso y no soy purista en el sentido. Por ejemplo, en los controles no soy purista. Pero si lo juego con un control que se agarra mejor, mejor. Correcto. Eso me pasa como me pasa con el Atari, por ejemplo. Yo al menos que tu Atari también, de la palanca Atari es... O sea, yo en la infancia podía usar el Atari fácilmente. Pero hoy en día, ya con la edad, todas las cosas, tratando de utilizar esa palanca por más de 20 minutos, me quedo sin pulgar. Sí, sí. Es una cosa loca. Entonces conecto el control de Genesis o el de Master System o algo ahí. Claro. Porque realmente es una locura. O sea, brincando rápidamente a lo que es el juego, Fight and Rage como tal, quería nada más... Bueno, en la reseña del juego, ahí profundizamos un poquito en el asunto de lo que eran las referencias que el juego tiene. Obviamente el juego tiene una inspiración, ¿verdad? Una inspiración... Es como un tributo, siento yo, un tributo como a toda la historia de los Beat'em Ups y los juegos de pelea en general. Es como una amalgama de tantas cosas que es muy difícil como encerrar, hacer una cajita, decir esto es esto, esto es lo otro. Es como difícil, ¿verdad? Porque es muy grande, es muy grande la cantidad de cosas que hay. Lo que resalto es que a pesar de que el juego tiene muchas referencias, tiene una identidad muy propia. Yo lo compararía similar a lo que pasa con Scott Pilgrim, que tiene muchas referencias, que es un tributo hasta a la cultura pop, pero al final de cuentas tiene una receta, algo que lo hace no sentirse como nada más un recopilatorio, un collage de cosas. Si podíamos decirlo de una manera, ¿cómo resumiría usted Fight and Rage en palabras propias? ¿Cuál era la intención suya en este juego? Un Beat'em Ups fácil de jugar, difícil de dominar, con muchos desbloqueados. Así en una frase corta diría eso. Yo siempre que se lo vendo a mis amigos, entre comillas, les digo como, ok. La pregunta es fácil. ¿A usted le gusta un Beat'em Ups? Sí, ok. ¿Le gusta State Fighter 3? Bueno, ese fue para usted, porque me encanta que el juego agarre el sistema, que tenga este sistema de parries, como de poder incluso chocar los golpes, que no es tan efectivo como los parries, como tal, ¿verdad? Pero igual funciona, quita un poco de idea, pero funciona. Entonces, como el juego va recompensándolo, ¿verdad? Con energía para los especiales y demás. Es un enfoque muy, no sé, me recuerdo incluso a Castelvania también, Castelvania de Ness, cuando uno, por ejemplo, uno puede atrapar los proyectiles de los enemigos por el átigo y puede que le den un power-up por hacer eso. Entonces, tiene como ese sistema de recompensa por arriesgarse, por jugar de manera más valiente. Entonces, siento que es algo muy interesante que el juego tiene. También, bueno, la dificultad. La dificultad es muy loca porque es alta, sí, bastante alta, pero va recompensándolo. Pero si uno queda game over, el juego le da monedas para comprar cosas. Entonces, uno se siente inspirado a seguir intentándolo. Porque uno dice, bueno, no importa, si lo intento 20 veces, por lo menos estoy ganando monedas para comprar trajes, para comprar modos. Claro. Entonces, de ese lado, y la cantidad de contenido me parece una inmoralidad. O sea, la tabla de... O sea, los que vieron las reseñas lo saben, pero los que no, el juego tiene una tabla de finales o, digamos, como decirlo, de rutas que usted tomó. Porque en total son 56, me parece, 56 formas de acabar este juego. Entonces, Seba, ¿de dónde vino esa idea tan descabellada? Honestamente, en el pleno 2017 que salió este juego, es una idea muy descabellada pensar que este juego tiene 56 formas de terminarse. Sí, en realidad los finales son muy parecidos, pero cambian los diálogos por las combinaciones de personajes y los sucesos que pasaron. Yo enumeré las combinaciones y ahí están los 56 finales. Entonces, ¿qué pasa? En realidad son de la A hasta la H, pero después están las combinaciones de personajes. Sí son más, porque con las combinaciones de personajes varían, obviamente, las cosas que dicen. Pero eso viene de que me gustaba mucho el juego Clock Tower. El Clock Tower de Super Nintendo. O sea, me encantaba la idea del Ending List. Yo ese juego lo jugué emulado, obviamente, porque lo jugué traducido al inglés. Y me encantaba. O sea, lo jugué... Una experiencia. Cuando estaba de novio con mi pareja, lo jugábamos un montón y tratábamos de encontrarle los finales y ver qué había que hacer. Y todo lo que vos hacías variaba cómo se desenvolvían algunas cosas. Quién moría, quién no. O sea, me encantaba eso. Al final tenías esa lista ahí que siempre decías cómo sacaré esto, cómo sacaré el otro. Después, sí, sí. Lo de los finales fue básicamente inspiración de Clock Tower. Y me encantó esa cosa de... Me encantó la idea de hacer que el juego tuviese bifurcaciones. Tomar las decisiones que se sientan como decisión realmente. No, como fui por acá y ya está. No, es como... Por ahí tuvo consecuencias, tuvo unas consecuencias distintas. El cuchillo del primer nivel todavía... Esa me costó mucho entenderla a mí. Yo estaba como... Tiene que haber una manera, tiene que haber una manera de salvar al rey. Esa me costó bastante averiguarla porque no traté de no utilizar como guías ni nada personalmente. Pero al final tuve que tirar la toalla y no, tuve que preguntar cómo es. Y yo, ah, oh, es cierto, el cuchillo. Es porque al menos personalmente yo a veces soy un bombillo. A veces soy cerradísimo con algunas cosas. Entonces no se me ocurrió en ese particular momento. Pero tenía sentido, uno puede lanzar cuchillos. Y me hizo gracia que como una mecánica tan tradicional del género, se pueda explotar para crear una bifurcación y salvar al rey, en verdad. Sí, eso. Yo quería que se sienta inmersivo de alguna manera. Y me siento, ¿qué pasa si hago esto? Ajá. Me siento como, esto no se puede salvar, ¿sí? Mirá cuando acerco ahí. Pero ¿qué pasa si... Y que veas, que pruebes eso. Y que tenga un resultado. A mí siempre me gusta cuando pasan esas cosas en los juegos. Yo quería que pasen... Que el juego se sienta que realmente importa lo que haces. Y al mismo tiempo quería que se sienta inmersivo. Y por eso, si vos te fijás, el juego jamás tiene una cutscene de lo que está pasando por fuera de los personajes. Tipo, jamás tiene una cutscene del líder mandando, diciendo, oh, no puede ser, lograron pasar por tal lugar. Y voy yo, o lo que sea, o yo vencería a estos personajes. No hay nada fuera de lo que verían los ojos de los personajes. Bueno, la opción de adelantar los cutscenes o quitarlos del todo también es una buena opción para cierta gente, digamos. Sí, o para cuando lo jugaste más de una vez y estás. Y yo pongo siempre el ejemplo de... El ejemplo para mí, el aprendizaje de estos es Guardian Heroes. Guardian Heroes en Sega Saturn. Es un juego que al menos usted siempre va a encontrar en los tops listas de todo mundo que lo recomiendan y lo recomiendan hasta el hartazgo. Guardian Heroes es un juego muy... Digamos, que tiene una premisa muy buena. Digamos, el estilo, agarrar el estilo como estilo Streets of Rage 3 o SNK de juegos de SNK de brincar entre planos y pelear. Un sistema de combos basado en combinaciones de botones. ¿Cuál es el problema de Guardian Heroes? Es un juego multifinales, pero uno no puede saltarse los diálogos del todo y hay partes en las que los diálogos pueden pasar de los 10 minutos. Y eso en un juego rejugable es increíblemente pesado. Es pesadísimo. Yo recuerdo como en el quinto nivel de Guardian Heroes hay un villano que se echa un monólogo y uno está ahí presionando el botón, presionando el botón y también el juego es difícil. Entonces es fácil caer Game Over. Oh, y de nuevo un diálogo. Y en un juego de golpes, de viste mob, eso es, no sé, hace mella. Hace mella en uno. A ver lo que pasa es que, la verdad, ¿qué pasa? Yo cuando empiezo a jugar un juego por primera vez, a mí no me importa nada la historia. Nada. Yo creo que ese juego está bueno. Saltear todo lo que pueda ir jugando. Después decido si juego y le doy el color que el juego quiere. Yo no miro la historia, no quiero mirar la historia la primera vez. Quiero jugar un poco, a ver qué pasa, a ver qué tan bueno está el juego. Si es divertido o no. Después, sí, después cuando te copás con el juego, capaz que te lo arrancás de nuevo y lees la historia, a ver qué tal está y eso. Si no, realmente se me hace pesado. Me hace muy pesado. Igual en este juego yo traté de que las cutscenes sean todas muy cortas. Ya, si las cutscenes demoraban. Hubo pilas de cutscenes que las acorté, porque no, esto demora casi un minuto. O sea, no. O sea, un minuto ya es demasiado. Sí, sí. Demasiado. Bueno, pero básicamente terminé poniendo que no solo eso, sino que se puedan pasar rápido. Porque no, realmente no da para muchas cosas. La cutscenes más larga es cuando vas por el camino de rescatar. Ajá, sí. Esa es la cutscenes más larga. Ya me da por ser un extra, digamos, por ser una cosa de que quisieses profundizar. También tienes la opción de rescatarla y se queda de largo. Ajá, cierto. Peso emocional, bastante peso emocional esa parte. Claro. Esa parte tenía que tener algo. Pero... La verdad, yo qué sé. Ya te digo. Esa escena, dicho sea de paso, es basada en Kickboxer 4, una película que me gusta bastante. Es una película muy mala, pero me gusta bastante. Y una de las escenas finales es muy parecida a la situación de la rehén. Ajá. Que se resuelve igual, pero nadie sacó la referencia. Nadie. De hecho, hay alguna referencia a Kickboxer 4 como el nombre de uno de los tipos que es en Muay Thai. Ajá. Es que parecen a Adon. De hecho, a mí me recuerda mucho a Adon como en la post, pero bueno, este Muay Thai tiene una pose allá. Sí, sí. Pero me parece a mí que el... O sea, la parte, me parece importante eso, como la atención al detalle. También, por ejemplo, cosas tan simples como, para mí a la fecha, el mejor sonido de tubo golpeando una persona es el de este juego. O sea, y me encanta porque ese tubo no solo es el típico cliché del género, que es nada más como... Sino que uno puede hacer un combo con el tubo. Eso me parece bonito. Y también el sonido. Porque Streets of Rage 4 también tiene un tubo, pero no suena ni la mitad, lo contundente que suena este. Este sí suena como un tubo de verdad. Sí, el tubo de Streets of Rage 4 suena como si le estuvieses dando con un coso de goma. Ajá, exacto. Y a mí, digamos, personalmente, yo que como muchos niños de Latinoamérica jugamos al oestia, yo sé cómo suena un tubo golpeando a una persona. Sí. Ah, mira. Y no me digas que suena como Fight and Rage. Bueno, a mí no sé cuántos tubasos recibí yo jugando cosas bestias, como todo el latinoamericano, pero yo sé muy bien cómo suena un tubo golpeando a una persona. Entonces, y también recibí mi par de tubasos. Entonces, no sé, no una bestia cuando era niño. No tenía mucho tiempo libre. Pero ese lado me gusta mucho eso porque es atención al detalle. Bueno, no sé, la parte del juego, por ejemplo, de la cocina, la cocina de esta, del gato esta, que está llena de carne humana, ¿es una referencia a Splatterhouse o estoy equivocado? No, pero no fue una referencia directa, pero Splatterhouse me encantaba la cosa sangrienta esa que tenía. O sea, se parece bastante a la parte de primer jefe de Splatterhouse. Que está comiendo cadáveres. El bosque iba a ser una pantalla como Splatterhouse, ¿sabías? Ajá. La pantalla del bosque iba a ser una pantalla donde vos, donde sea media laberíntica. Al final, después la simplifiqué porque digo, nada, esto no, no voy a meter un escenario donde te vas a perder. Se siente muy, muy cel. ¿Viste esa parte donde podés irte hacia atrás, hacia el fondo y vas por el camino de las nisiemagas? Te recuerdo la parte, la parte sí, digamos, que estaba el corte, la parte que uno se puede ir hacia arriba y se desvía hacia el club. Esa, esa, la parte del corte. Esa parte está programada para que se pueda repetir y tenga caminos hacia todos lados. Oh. O sea, está programada como para poder, pero no, lo dejé así, lo dejé así mejor porque si no se iba a ser muy, muy, muy confuso, se podía llegar a hacerte dios. Entonces, si repetía la misma, la misma zona, ¿viste? Ajá. Con variaciones. Que es la idea de perderte en un bosque y que todo lo veas como medio igual. Pero, pero no, lo terminé dejando así. Otra parte interesante es que si, al menos, si no lo escucho de su boca, no me doy cuenta de ese secreto de que uno podía entrar al club con F. Norris sin atacar a los guardias. Al menos eso yo no lo, no lo, no lo, verdad, por mal avanzado que digo yo que es, no lo hubiera, no lo hubiera notado, pero me parece interesante que existan este tipo de secretos que incluso puede que todavía no se hayan descubierto por la gente. O sea, no puede, empieza la pelea. Ajá. Pero no tenés por qué atacar a los. Exactamente. O sea, en hecho, ¿qué pasa? Esa parte, esa parte es inspirado en Bruno Traeger. En Bruno Traeger, cuando Marley se mete a la máquina, a la máquina de teletransportar, no sé si, ¿viste cuando se mete ahí? Sí, que el collar. No aparece del otro lado. Ajá. Y queda el collar ahí. Y están todos como diciendo, pa, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y queda todo ahí. Y vos quedás ahí y caminás, haces lo que quieras, hablás con la gente y nadie entiende nada, nadie sabe qué hacer porque no volvió a aparecer. Y vos vas y agarrás el pendiente, porque es lo único que podés hacer para avanzar la historia. Y cuando lo agarrás es, ¡claro, qué buena idea! ¿Entendés? Te lo dicen, ¡claro! Te hicieron como partícipe, te hicieron cosquillas, por así decirlo, como jugador. Decís, bueno, yo fui a agarrar el ítem, ¿no? ¡Claro, qué buena idea! Si vos agarrás el pendiente y te metés ahí, ¿qué pasa? A mí me gustó esa cosa de que te hagan partícipes de unas decisiones inevitables. ¿Qué pasa? Cuando llegás con F. Norris al pisón de hoy, al lugar este, los tipos te dicen, ¿terés invitación? Y F. Norris le dice, ¡claro que sí! O sea, F. Norris le dice que sí, y ahí quedás vos. Ahí quedás vos. ¿Qué haces? Si vas a entrar, te dicen, ¡pará, pará, pará! Y entran a pelearles, si vas a entrar como que quieres. Y si les pegás, F. Norris había dicho, sí, sí, acá te lo voy a mostrar, algo así. Le dice, como, sí, espera que te lo gasto. Y si vos les pegás, queda como que sos partícipe del chiste. Ah. Porque acá está mi invitación. Yo la primera vez, yo la primera vez, bueno, la primera vez sí que lo, yo lo leo como un sarcasmo, como, aquí está su invitación. Exactamente, exactamente. Si vos le pegás, estás haciendo eso, porque ellos te preguntan todavía, como ingenuamente, ¿sí dónde está? Y es muy loco por eso, porque ella y yo, yo al menos, y eso también, esa decisión de uno, lo hace encarar temprano uno de los enemigos más duros del juego. Pero los Doberman, la verdad, requieren aprender a usar el parry muy cuidadosamente. Es la mejor manera, digamos, de ir. Sí, la forma más fácil de vencerlos es sabiendo usar el parry. Podés usarlo esquivando, pero ya que yo ando a dos es más difícil. Son muy rápidos. Me recuerdo ahora que hablaba del club, yo al menos es que para la reseña al menos hice 45, 50 horas de juego tuve que hacer. Personalmente, esa es como mi marca normal para este tipo de cosas, porque ella hizo un juego que al menos no es un juego corto, porque tiene mucha rejugabilidad y tiene muchos modos, con los modos de cinta, sacar las cintas. Yo al menos la última cinta no la pude sacar con ninguno, porque realmente soy bastante, bastante manquito, pero pude sacar la penúltima con todos y sacar, digamos, las desbloqueables, pero es que hay combos. Eso es lo que me gusta, la verdad, eso me gusta porque eso soy yo hablando, pero yo tengo amigos que son de esas personas que le ganan a uno todo a perfecto en juegos de SNK o de Street Fighter, lo que sea, y ese tipo de gente yo lo siento que si van a poder sacar esas cintas sin mucho problema. O sea, como que el juego tiene una recompensa no solo para el jugador casual, sino también para los, para los jugadores hardcore. Entonces, es ese balance que siento que es bueno porque hay algo para todos, hay algo para todos al final del día y lo hace muy atractivo. Mira, si vos lograste sacar el penúltimo cinturón, o sea, que pasaste todos los desafíos pero no en el tiempo, no en un minuto. Si vos lograste eso, es muy probable que puedas lograrlo en la misma cantidad de tiempo que lograste el otro. Por ejemplo, es muy probable que te hayas llevado más de una hora pasar todos, sacar el penúltimo cinturón. Más de una hora en el sentido de la, en el cronómetro, en el temporizador de ahí. Pero después vas a ver que, te digo porque a mí me llevó eso. Ajá. O sea, yo quería ver, después, después de que te acostumbras a hacer esos combos, después te sale rápido y de mucho intentarlo podés hacerlo en menos de un minuto. Simplemente tenés que hacer todo eso que ya hiciste sin errores, pero, o con muy pocos errores. El tema es que tal vez te sorprendería saber que se puede, si pasaste eso, si pasaste todos todos de una, vas a ver que la segunda vez la pasasen mucho menos de la mitad de ti. Voy a intentar, voy a tener que intentarlo porque la verdad me piqué bastante de nuevo con el juego al principio del mes pasado porque es algo que puedo revisitar y siempre que trato que vienen esos amigos de vieja escuela a jugar a mi casa, yo les pongo este juego porque, por ejemplo, y es algo que yo la verdad lo digo sin rodeos con la gente, es que las Tortugas Ninja 4, los Simpsons, son juegos muy laureados, muy celebrados por un asunto pero en mi opinión han envejecido un poquito mal porque por su naturaleza muy simple, son juegos de dos botones y no hay mucha combinación, no hay mucha, no hay como mucha apertura para la creatividad fuera de golpear, brincar, saltar y digamos, para un jugador eso se puede poner tedioso, entonces normalmente brilla cuando uno lo pone con amigos en el 2021, ¿verdad? Obviamente en esos tiempos era algo increíble, pero hoy en día han envejecido un poquito mal en ese lado. Envejecieron mal para mí en temas de gameplay, en temas visualmente y efectivamente están buenísimos, pero en temas de gameplay realmente se nota que era un gameplay para robar fichas. Correcto. Para que tuvieses que poner muchas fichas, ¿por qué? Porque si vos aprendes cómo se pasan las cosas en ese juego, no es jugando divertido, digamos, no es jugando lindo, tenés que jugar aburrido. Ajá, Jugar de una forma que no te nace. No es una cosa de uy, mirá, me estoy volviendo abelidoso. No, es uy, mirá, vamos a repetir este proceso tedioso que es la única forma de no perder la ficha. Y me hace gracia porque justamente es ese, por ejemplo, Streets of Rage, el primer Streets of Rage yo sí lo puedo jugar solo con amigos, el primer Golden Axe también porque uno tiene la opción de correr y de taclear, uno tiene la opción de hacer los agarres, bueno, Streets of Rage que tiene el truco este, verdad, de brincarle encima y hacerle un suplex, tiene todas estas combinaciones que a pesar de la simpleza del juego le dan ese incentivo, incluso el Mighty Final Fight de NES que para mí le da mil vueltas al de Super Nintendo el primero, es una barbaridad porque uno va subiendo niveles y va aprendiendo cosas, el primer Double Dragon, de hecho aquí lo tengo, es uno que, es cierto, le quita el modo de dos jugadores que era algo importantísimo para el juego, pero para mí es mejor que la versión arcade porque no tiene tanto slowdown y eso de ir subiendo niveles hace que uno aprenda a como a ir llevando una dinámica de tipo, bueno, quiero progresar de una vez o quiero programar más adelante, yo por ejemplo a algunos jefes de este juego les hago un agarre y los lanzo al abismo, si se saque el rato para subir nivel, si no, voy a tener que golpearlos hasta matarlos normalmente. No se mata todo con el codazo. Ajá, exacto, por ejemplo, eso es algo que me pareció bueno de esta versión, es que el codazo es el penúltimo, la penúltima habilidad, entonces a menos de que usted no se ponga a hacer grinding en el primer nivel durante 30 minutos no va a conseguir el codazo, entonces el balance del juego hace que la forma natural de conseguir el codazo sea hasta el penúltimo o el último nivel, entonces uno no va todo el juego codeando como pasa en arcade. Yo trate, o sea, Fight and Rage trate de que sea un juego como puede ser Street of Rage 2, Street of Rage 2 es un juego en serio, es un juego que se juega y se juega, la forma de jugar bien es la forma que está buena, no es haciendo un proceso tedioso y aburrido, no, jugando bien lo juegas bien, así vos te volvés habilidoso con el moveset del personaje y todo, es así como se tiene que jugar, como Final Fight 3, Final Fight 3 me parece aburridísimo en comparación, pero Street of Rage Street of Rage 2 ya te digo, para mí es como el beat más perfecto y me parece muy bien que en Street of Rage 4 entiendo que hayan continuado la línea de Street of Rage 2, porque Street of Rage 3 perdió unas cuantas cosas, pero yo igual con Fight and Rage digamos siento que continúe muchas cosas de Street of Rage 3, por ejemplo, la evasión vertical me parece una movida muy buena, el hecho de que los personajes corran me parece me gusta mucho. Esa parte, esa parte, por Dios, eso para mí es necesario un beat em up. Luego por Golden Axe, para mí en adelante digo como eso es algo muy útil, demasiado útil. Ahora, yo entiendo que para mí Street of Rage 2 no lo mejoras si haces que los personajes corran, por ejemplo. Para mí queda bien, Street of Rage 2 es perfecto así, pero Rage 4 está bien, decidieron que así sea, está bien que así sea, pero yo Fight and Rage quería que sea muy movida la cosa, entonces quería que sea medio, que se sienta un poco como Kylax and Dinosaur, un poco como Street of Rage, porque también, viste que vos podés hacer un leve movimiento vertical cuando corres. En ese sentido corre parecido a Final Fight 3. Ajá. A mí me gusta por eso, digamos, personalmente me gusta porque se siente, es un beat em up, sí, pero se siente como un juego de pelea de Capcom de CPS 3 para adelante porque es furioso, es Gameplay es furioso, es como muy, muy fluido, mucha acción y uno está, y el control, uno se siente en control en todo momento, entonces si uno falla es culpa de uno. Yo tenía la idea de hacer que se jugara como Street Fighter Alpha 3 en algunas cosas, en el tema del conveo y todo eso, que era mi juego de pelea favorito y... Casi coincidimos ahí. Yo creo que es mi Street Fighter favorito. También, mira. Es que sí, para mí es el mejor y está bueno que no tenga parry. Para mí está perfecto que no tenga parry, pero para un juego de pelea es perfecto. Ahora, para un beat em up me gusta mucho que tenga parry. ¿Por qué? Porque las cosas se salen de control muy, de forma muy fea y eso está bueno. O sea, es satisfactorio cuando uno logra pegar un parry en el momento más tenso, digamos que uno tiene la barra de vida en uno y está con un jefe y usted logra hacer un parry, es una satisfacción así como... Se siente como Daigo Mejara a uno. Por un momento se siente como Daigo Mejara cuando hizo el famoso... Sí, sí, el famoso momento. Es ese feeling. Obviamente no es igual, pero lo hace sentirse a uno un poquito así por dentro. como lo bloquee en el momento en el momento crítico. Es algo muy satisfactorio. O sea, Fight and Race tiene mucho caos, por así decirlo. Tiene mucho caos y ahí es muy bienvenido el parry para mí. Yo quería, yo tenía la intención de hacer el juego con mejor jugabilidad, el beat em up con mejor jugabilidad de la historia. Esa era mi idea. Yo quería, digo, esto tiene que ser que tenga mejor jugabilidad de la historia. O sea, lo voy a mezclar con la jugabilidad que a mí me gusta porque yo siempre sentía poco la jugabilidad de los beat em up. Pero quería que sea sencilla porque yo era un fanático de Final Fight. O sea, jugaba mucho Final Fight, jugaba todos los días. Entonces me gustaba esa sencilla de ir y pegar, mallear con un solo botón pero que al mismo tiempo tuvieses una complejidad de que tengas que estar mirando todo a tu alrededor mientras haces un combo medio simple todo lo que quieras, pero... Eso para mí vale mucho el sistema de agarres de Final Fight. Me gusta mucho desde el final del combo de lanzar hacia adelante o hacia atrás que también en Fight and Rage lo utiliza. Claro, el de adelante o hacia atrás es de Kyla Sandinosaur que es como la continuación espiritual de Final Fight, digamos. El Final Fight solo tira hacia atrás. El Mighty Final Fight es muy fácil caminar y agarrar pero siempre tira hacia atrás también cuando tenés hacia abajo o hacia arriba. Lo que pasa es que cuando agarras es muy fácil, siempre estás muy pegadito a los enemigos entonces agarrarlos es facilísimo entonces es muy fácil ir y tirarlos. No sabemos Seba si está inquieto todavía haciendo cositas no sé si hay algo que nos quiera adelantar o no sé. Bueno, vamos a dar una primicia en esta entrevista. No, estoy trabajando en un update menor de Fight and Rage pero es menor o sea, no es un update tan menor tiene una cosita que a mucha gente le gusta no es un update que diga no es una cosa como los no es una nueva campaña no es nada no es nada así gigantesco pero es algo que creo que a la gente le va a gustar y muy probablemente salga un poco después en consolas ese update porque por razones obvias ¿Va a ser DLC o piensa hacerlo como nada más contenido extra? No, no, eso meter una cosita media interesante que alguna gente le había pedido a ver si online no, no va a tener online No hay problema Incluso es algo positivo es decir yo le digo a la gente este juego fue hecho por una persona y otra cosa también es que el juego ok, digamos que uno no tiene online está bien pero usted el juego le da la opción de tener compañeros de CPU para terminarlo y sacar sus finales en caso de que eso sea porque al final lo conozco con amigos es como para sacar unas cervezas molestas estar ahí tranquilamente riéndose creo que eso es importantísimo El update planeaba tenerlo para antes de la oferta de hoy que hoy arrancó el Winter Sale y está arrancó pero no no pude porque o sea si bien está está listo ya para eso estoy poniendo algunos detallitos para que se vea para que esté más lindo y hace tiempo que estoy mejorando unas cuantas cositas pequeñas el juego no va a cambiar no se va a volver más fácil no se preocupe no se preocupe yo la verdad lo siento como un juego muy reundo capaz que cuando esté esta entrevista disponible ya salió muy probablemente porque ya en estos días pienso estaba dudando si sacarlo en medio de una oferta y digo creo que capaz que sí si llego capaz que lo saco en medio de esta oferta y todo más bien yo voy a estar pendiente porque apenas saque el update puedo más bien renovar la reseña un poco porque personalmente hay cosas creo que también pasa igual que con usted con el desarrollo hay un par de cosas en la cuando me tocó hacer la reseña por ejemplo la cámara mía no se había dañado entonces tuve que improvisar con otra cámara que no me gustó como quedó y bueno puedo pulir algunas cosillas y bueno agregar los updates porque la verdad siento que eso como digo yo es un juego que merece muchos ojos encima si uno ha jugado a bit de mobs y sabe como ha ido evolucionando el género a través de los años eso siento yo que fue un fue un escalón un escalón muy adecuado en el género porque inyectar esas mecánicas de juego de pelea de manera tan tan loco o sea es increíble o sea es increíble y encima de eso es un tributo a la gente que no nota esto no aprecie esas mecánicas de pelea va a decir oh mira estas tortugas parecen a parecen a las tortugas ninja pero tienen los nombres de los battletons entonces uno entiende el chiste o la parte de los hoverboards la parte de la moto que recuerda mucho Renegade o sea está plagadísimo en referencias hay algo para todos entonces esto yo que es un juego al menos que de mi lado yo siempre lo voy a lo voy a lo voy a tener o sea no se va a borrar de mi cabeza al menos el soundtrack ahí lo tengo también y lo tengo hasta en el playlist oficial de la página además del update de Fightin' Rage ¿tiene en mente algún juego de momento o solamente está y yo estoy trabajando en un juego de plataformas en el twitter he mostrado un poco hace tiempo y es una cosa muy rara ese juego no me animo a definir todavía a decir mucho porque en realidad muchas de las cosas que tiene no sé si se las voy a descartar y si va a transformarse es una locura ese juego tal vez termine siendo más simple es una cosa rara es un juego de nicho de nichos va a ser y con respecto al update de Fightin' Rage te podría decir que siempre me pasa lo mismo y es que siento que el update que hice es el final que nunca más voy a volver a hacerle nada y ya está he dicho ya está este fue el último update pero siempre termino haciendo alguna cosa más porque pasa el tiempo y yo no sé nunca yo siempre soy de la idea de no modificar el juego el juego no lo voy a modificar no voy a hacer que algo no voy a cambiar la dificultad ni nada vos vas a jugar y vas a hacer exactamente el mismo juego pero alguna cosita extra darte alguna cosita extra siempre está bueno el último update que había puesto le había puesto soundtrack el soundtrack en la parte de extras por ejemplo y que vos ibas destrabando las músicas bueno ahora tiene alguna alguna cosita más ya más en onda en onda secretitos y cosas así pero ya eso después va a gustar creo que va a gustar me gustaría hacer algún día una segunda parte ya tengo un montón de ideas para una segunda parte que estoy deseando poder hacer pero también estoy deseando poder sacarme esa espina de hacer un lindo juego de plataformas alguna vez seguramente no va a vender lo que me vendió Fight and Rage o capaz que me lleve una sorpresa vende mucho más cuando lo haga pero hágalo hágalo con amor y ganas y la calidad yo le digo la calidad la calidad del amor y las ganas se sienten entonces ustedes nada más haga el juego este va más sencillo va más sencillo el otro pero más sencillo visualmente tipo Nintendo tipo Nintendo y todo pero yo siento que lo tenía que hacer hace mucho tiempo que me paso jugando juegos de Family y todo eso y me encantan y tipo quiero hacer algo muy lindo en esa estética en esa cosa no sé qué va a quedar porque hacer un juego de plataformas es otro mundo es otra cosa no sé si va a gustar pero bueno vamos a ver que pasa